Tú no sabes que es amar, por eso quieres Y te aprovechas el amor que limpiamente yo te doy Sé muy bien que me haces daño y sin embargo aquí me tienes Ojalá y no te arrepientas de causarme este dolor Antes de que tú llegaras mi vida era diferente No sentía ninguna pena, mi mundo era de color Tu maldad y tu soberbia lo teniste de tristeza Con mentiras me dejaste muerto en mi del corazón No sé llorar y yo no lo merezco No es nada más que amarte y entregarme por completo Las heridas que hoy me dejas sanarán pasando el tiempo Pronto va a llegar el día que también te van a llorar Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Tú me vas a recordar porque el amor que yo te doy no se puede igualar No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Y te van a lastimar como lo haces conmigo Y no va a haber marcha atrás Porque así es el destino sentirás la soledad Y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar Ese será tu castigo No sé llorar y yo no lo merezco Pues no hago más que amarte y entregarme por completo Las heridas que hoy me dejas sanarán pasando el tiempo Pronto va a llegar el día que también te hagan llorar Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Si me vas a recordar porque el amor que yo te doy no se puede igualar No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Si te van a lastimar como lo haces conmigo Y no va a haber marcha atrás Porque así es el destino sentirás la soledad Y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Si te van a lastimar como lo haces conmigo Y no va a haber marcha atrás Porque así es el destino sentirás la soledad Y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar Ese será tu castigo Y este maldito frío